La isla intuye, piel se arranca de mi piel Piel me cubre, carne muerta por morder Es belleja al salvaje a su vuelta atrás Madre tierra nos otorga el capturar Cacería, Cacería, Cacería Cacería, Cacería, Cacería Cacería, Cacería Presanido a los vivos a libertar El sigilo del felino declaró Esa eres en la tierra sentención Generosa es la muerte de ese Dios Cacería, Cacería, Cacería Cacería, Cacería, Cacería Cacería Cacería, Cacería Cacería, Cacería, Cacería Cacería, Cacería Cacería, 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 Cacería Cacería, Cacería, Cacería Fuente que alimenta Fuente que alimenta Vida y existencia ¡En la papa convivió! ¡Coselía, acelía, acelía! ¡Coselía, acelía! ¡Coselía, acelía, acelía, acelía!